Como me gustan tus ojos, como me encanta tu piel Ay como me gustan tus ojos, como me encanta tu piel De ese fino movimiento que tienes al caminar Tu mirada me seduce que hasta me hace delirar De ese fino movimiento que tienes al caminar Tu mirada me seduce que hasta me hace delirar Hola palito, y a gozar con lo nuevo De originales, pica pica Pero con sabrosura, Luisito Como me gustan tus labios, que te los quiero morder Ay como me gustan tus labios, que te los quiero morder De ese fino movimiento que tienes al caminar Tu mirada me seduce que hasta me hace delirar De ese fino movimiento que tienes al caminar Tu mirada me seduce que hasta me hace delirar Como me gustan tanto, tanto que no aguanto No me puedo resistir Como me gustan tanto, tanto que no aguanto A veces siento mollir Como me gustan tanto, tanto que no aguanto Quisiera quererte menos Quisiera quererte menos Como me gustan tanto, tanto que no aguanto Como me gustan tanto, tanto que no aguanto Como me puedo resistir Como me gustan tanto, tanto que no aguanto Como me gustan tanto, tanto que no aguanto A veces siento mollir Como me gustan tanto, tanto que no aguanto Quisiera quererte menos Como me gustan tanto, tanto que no aguanto 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 Se luce que esta me hace delirar Ese fino movimiento que tienes al caminar Tu mirada me se luce que esta me hace delirar Como me gustas tanto, tanto que no aguanto No me puedo resistir Como me gustas tanto, tanto que no aguanto A veces siento morir Como me gustas tanto, tanto que no aguanto Quisiera quererte menos Como me gustas tanto, tanto que no aguanto No embriagarme en tu veneno ¡Anda! Este es el socio de los originales ¡Pica, pica! Con cariño, un saludo para el negrito del santo ¡Hasta Colombia! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Eu salto! Gracias por ver el video